A todos los asistentes de USA Tax Convention, gracias por hacer de este uno de los eventos más importantes de la educación tributaria para la comunidad hispana de los Estados Unidos. A pocos minutos de iniciar el USA Tax Convention, aquí en la ciudad de Miami Beach, en el Convention Center, vean toda la gente que se encuentra aquí preparadores de impuestos que están listos para crecer, crear y por supuesto empoderarse, salir de aquí bien empoderado. Mi nombre es Eric Cueza, soy parte del talento de Univision. Le quiero presentar a alguien que para mí ha sido un orgullo tenerlo en nuestro programa. Es el fundador y presidente del Latin American Business Institute, el maestro de los impuestos, el señor Carlos Ramírez, a quien le pido por favor que suba al escenario. ¡Univision de Univision! ¡Qué gusto estar contigo! Más de 1.780 personas que han estado sentadas donde están ustedes en los últimos tres años. Ustedes son los verdaderos héroes de esta jornada. Su participación no solo demuestra su educación y compromiso, sino también su fortaleza y determinación para crecer en este país. ¡Espensación! Gracias a cada uno de los sponsors y su compromiso y su presencia en la comunidad. Las soluciones y servicios ofrecidos, estoy seguro, ayudarán a construir un futuro mejor para todos. Es profundamente inspirador ver el entusiasmo y la pasión que cada uno de ustedes y los exponentes, líderes de la industria, funcionarios del gobierno. Es increíble. El evento es increíble. Realmente el evento es fantástico. Gracias a ustedes estamos no solo fortaleciendo, sino también ampliando los espacios para nuestra comunidad. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ha superado mis expectativas totalmente. No, esta vez me ha parecido esplendoroso. Yo no jamás pensé que lo traigan a este nivel. Me ha gustado todo, temas muy interesantes. Porque cada año es diferente. Y está espectacular, de verdad. Esto es lo mejor, hay una excelencia. Vengan y aprendan. Yo agradezco al evento que cada año se esmeran por añadir mucho más. Esto es exquisito. Aprobado. Mi motivación para estar hoy, nuestra empresa, mi mamá y crecer. Capacitarnos para poderles prestar un buen servicio a todos nuestros clientes, a toda la comunidad latina. Y trabajar con ética profesional. Aquí es el lugar para que tú puedas disipar todas esas dudas que uno pueda tener. Esto es como el complemento perfecto para realmente sellar los conocimientos. Estamos creciendo y parte de todo esto es gracias a estas convenciones. El networking que hay es maravilloso. Conocido a tanta gente hermosa, latina, que están haciendo lo mismo que uno y están creciendo. Esta es una red que nosotros nos apoyamos. Tanto con nuevos compañeros como con los expertos. Todos los speakers son espectaculares con muchísima experiencia. Expertos en el área tributaria. Tienen una trayectoria lo suficientemente grande. Yo este evento no me lo pierdo. Motivación y pasión. Full of growth. Educación. Preparación. Calidad y excelencia. Éxito. Yo diría sueños. La organización es espectacular. Nos han atendido de maravilla. Y el lugar, sin duda, el mejor. Todo lo que podemos hacer y ese empoderamiento que tenemos. Es otro nivel y uno crece como profesional. Gracias de corazón por haber hecho posible este evento. Gracias, 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 muchísimas gracias. Y gracias, infinito, a mi equipo son los mejores. Hoy celebramos no solo el conocimiento, sino también el espíritu inquebrantable de cada uno de ustedes. Gracias de todo corazón por hacer posible esta increíble convención. USA Tax Convention, conectando a los mejores en el mundo de los impuestos.